Dignidad, laboral, dignidad, laboral. Pues nada, estamos aquí por el tema de las reivindicaciones laborales. La Junta lleva el servicio de intérpretes de lengua y signos a través de un concurso público que los gestiona el ICE. Y en ese concurso público los piegos de condiciones no respetan ni las más mínimas condiciones precisamente de nuestro trabajo. Nuestro salario se ha ido viendo cada vez mermado porque lo único que le importa a la Junta es la empresa que ofrece menos dinero. O sea, el servicio se va dando al mejor postor. Evidentemente eso supone un ahorro a la Junta, pero ese ahorro se reduce en que nuestros sueldos cada vez van a menos. Y incluso condiciones diferentes de provincia a provincia. Entonces nosotros lo que pedimos es que por favor en los pliegos de condiciones que tienen que salir ahora en el mes de junio, julio, agosto más o menos al concurso, que se están elaborando ahora, que se respete, que nos incluyan en el convenio de discapacidad, no el de oficinas y despachos de Madrid, que es el que ahora mismo tenemos, que no tiene nada que ver ni con la zona geográfica en la que trabajamos ni con el trabajo que realizamos. Ese convenio ya contempla que somos categoría 3 y no 5, con la titulación que se nos exige precisamente para ejercer nuestra función. Que tengamos un salario base digno y no el que tenemos ahora mismo. Que nos contraten a jornadas completas y no a 30 horas, 28 horas, sino jornadas completas, donde podamos hacer nuestras funciones y condiciones, que podamos ponernos de acuerdo con determinados profesores para trabajar el vocabulario, trabajar las clases, incluso si hace falta, nosotras estamos dispuestas incluso a asistir a algunos claustros o a tutorías callas por la tarde, pero que nuestro contrato sea jornadas completas, porque si no es que tampoco cotizamos en la seguridad jornadas completas. Que se nos respete la antigüedad en el servicio, cosa que hasta ahora nos haciende. Hay compañías que llevan 15, 16 años trabajando y no tienen antigüedad ninguna, no cobran trienio, no cobran nada, después de tantísimos años de experiencia. Y en última instancia lo que queremos es pedir a la Junta que nos haga personal laboral, o sea que cree la relación de puestos de trabajo con nuestra categoría 3, ya que formamos parte del proceso formativo del alumnado sordo, desde primero de la ESO, bachillerato, ciclo, entramos en todos los niveles. Y queremos que nuestra, pensamos, perdón, que nuestro trabajo es lo suficientemente importante como para que siendo una enseñanza pública y de calidad de la que quieren presumir, nos incluyan como personal laboral, porque formamos parte del proceso de formación de esos alumnos desde el principio hasta el final. ¡Gracias! ¡Gracias!